Mentirón, sé Que sin mi amor no eras feliz Decías, yo no quería Que me destrozaste el corazón Decías, yo no quería Y es que Saúl yo es la mejor y lo decía Esas palmas, Saúl yo, arriba, arriba Empezamos la canción, tierra y tierra No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirón, sé Fuertes a uno, fuerte, fuerte Mentirón, sé No temas más a mí Quiero ver una mano arriba Una pierna hacia delante Un pulito hacia atrás Y vuela, 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 vuela Repítela, repítela, repítela Eso es Mira Mentirón, sé, yo no quería Que era solo para ti Mentirón, sé, yo no quería Que sin mi amor no eras feliz Mentirón, sé, yo no quería Me destrozaste el corazón Mentirón, sé, yo no quería Mentirón, sé, yo no quería Y te he jugado sin mi gran amor Con tus mentiras Segundos, esas palmas, arriba Arriba, 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 arriba Cadera Y ayer me baña mi corazón Creo que es muy larga esta canción Mentirón, sé No se oye Mentirón, sé Mentirón, sé, no me lo hagas más a mí Nunca más ¿Dónde? A mis brazos Mentirón, sé, yo no quería Esa, yo no quería Esa, yo no quería Esa, yo no quería Esa, yo no quería Y un día, si yo te creía, me desplazaste el corazón Y un día, si a mí te reía, y te volabas de mi gran amor Cuando se hundiré